Opa Hay un negrito al fin, debo dejarte, porque en un barco se despide mi amor Pero no olvides que volveré a buscarte, porque tan solo de ti será mi amor Hay un negrito al fin, debo dejarte, porque en un barco se despide mi amor Pero no olvides que volveré a buscarte, porque tan solo de ti será mi amor Pero no hagas triste mi gran separación Seca tu llanto que me destroza el alma Mira que enfermo está mi corazón Y que lejos de ti mi vida está sin calma Pero no hagas triste mi gran separación Seca tu llanto que me destroza el alma Mira que enfermo está mi corazón Y que lejos de ti mi vida está sin calma Música Y si el destino hoy quiere separarnos, en mi corazón siempre te llevaré Tú y yo nacimos tan solo para amarnos, espérame mi vida que pronto volveré Y si el destino hoy quiere separarnos, en mi corazón siempre te llevaré Tú y yo nacimos tan solo para amarnos, espérame mi vida que pronto volveré Pero no hagas triste mi gran separación, seca tu llanto que me destroza el alma Mira que enfermo está mi corazón, y que lejos de ti mi vida está sin calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!